Así es, y aquí estamos en la Plaza San Martín, porque está por comenzar el acto de la mano de la banda Militar Boquerón, que la podemos escuchar. Ya llegó el Intendente Ramón Javier Mestre a la plaza principal de nuestra ciudad para conmemorar este 207 aniversario de la Revolución de Mayo. Allí podemos ver en imágenes que está llegando la bandera con el Intendente. Están todos los funcionarios municipales en el acto. El Intendente ha llegado minutos nada más acompañado de su señora esposa. Está llegando la bandera en este momento y se va a producir el izamiento. Mucha gente acompañando este acto aquí en la plaza principal de nuestra ciudad. Luego de este acto, chicos, recordemos que se realizará el Tedeum, como todos los años en nuestro país. Recordemos que desde el primer gobierno patrio se celebra este Tedeum todos los 25 de mayo, agradeciendo a Dios por el surgimiento del Estado argentino. Ahora se llevará a cabo el izamiento de la bandera argentina. El Intendente Ramón Javier Mestre, acompañado por el Jefe de Regimiento Paracaidistas II General Balcarce, Teniente Coronel Gonzalo César Herrera. Fue custodiada por efectivos del Regimiento Paracaidistas II General Balcarce, también conocido como el antiguo Dos de Línea, que en los inicios de nuestra patria supieron defender la tierra nacional y hoy, en representación de aquel histórico momento, que en este acto visten con la ropa que supieran utilizar por aquellos días en que nuestra patria comenzaba a nacer. En este acto, los efectivos de dicho regimiento proceden a colocar el pabellón nacional en el mástil mayor de la ciudad de Córdoba, conmemorando y recordando un nuevo aniversario de la gloriosa gesta del mes de mayo. Las autoridades presentes, invitadas por la Municipalidad de Córdoba, asisten a este acto en la Plaza San Martín. Acto seguido, el señor Intendente de la Ciudad de Córdoba procederá a izar la bandera. Mientras esto sucede, entonamos todos juntos las estrofas del himno nacional argentino, ejecutada por la banda Boquerón, dirigida por el Capitán Aldo Pereira. ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Saludo uno! ¡Buenzmayın, venz jogar y redistribuyéndose! ¡Trlex 2016, check coaches de aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! V ostat smoking. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 El pabellón nacional ya se encuentra en lo alto del mástil mayor de la ciudad de Córdoba. Ha sido izado por la máxima autoridad de la ciudad, el intendente, doctor Ramón Javier Mestre. Mientras esto sucedía, nosotros entonábamos las estrofas del himno nacional argentino que ejecutó la banda Boquerón. Señoras, señores, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, y así culmina entonces el izamiento de la bandera en la Plaza San Martín. Nosotros vamos a tratar de hablar, de dialogar en este momento con el intendente Ramón Javier Mestre. Vamos a ver si podemos hacerlo en este momento, chicos. A ver, perdonen la desprolijidad. Vamos a ver si podemos dialogar antes de que se retire con el intendente. ¿Intendente? ¿Lo molestamos un minutito? ¿Estamos en vivo? Bueno, estamos en vivo. Un minutito, por favor. Estamos todos los móviles en vivo. Bueno, un momento muy especial. ¿Es un día especial hoy? Bueno, la verdad que sí. Es un día especial, como siempre decimos. Contentos de poder estar izando la bandera y llevando adelante estos inicios de una fiesta patria que comenzó anoche con el cambio de guardia tradicional que se hace en la ciudad, donde participaron, de acuerdo a lo que nos informa Defensa Civil y Policía de la provincia, más de 12.000 personas, muchos vecinos. La verdad que estamos muy contentos de este inicio del 25 de mayo. Y, por supuesto, el mensaje, estos valores que inculcaron aquellos gestores, aquellos patriotas del primer gobierno patrio, que nos sirva a todos los argentinos, a todos los cordobeses, para que, sobre la base de la honestidad, de la unidad, de la solidaridad, podamos todos los días tomarnos de brazos y salir adelante. Y que llegue un momento muy revolucionado, por lo menos para Córdoba, con el SOEM, con la municipalidad. ¿Cómo toman ustedes esta denuncia realizada por el SOEM? Bueno, mire, nosotros estamos llevando adelante una serie de políticas que están vinculadas a la transparencia. Y, para nosotros, es el cumplimiento de una ordenanza. Si a nosotros nos van a denunciar por el cumplimiento de una ordenanza que está vinculada a la transparencia, la verdad que nos llama un poco la atención. De todas maneras, vamos a continuar publicando datos que tengamos y cumpliendo con las normas y los dispositivos legales. Cuando los consultados constitucionalistas, como que había visiones encontradas, como siempre, en la abogacía, que decían que esta ordenanza es como que va por encima de la ley que protege los datos personales. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes? Mire, eso lo tiene que determinar la justicia. Yo tengo una ordenanza que la tengo que cumplir. Por lo tanto, lo que he hecho es dar cumplimiento a la misma. La misma está vinculada a la transparencia. En este país hace falta mucha transparencia. Y todo lo público, que sea verdaderamente público. Así que, simplemente, eso es todo lo que tengo para decir. Y vuelvo a repetir. Si hay una denuncia que, en definitiva, está vinculada con una puesta en marcha del cumplimiento de una ordenanza que es de transparencia... El doctor en Ecuador dice que la ordenanza le pertenece a su gestión. ¿Por qué nace usted después de seis años de arribar al Palacio Cedriculio? Porque, bueno, el municipio está llevando adelante una tarea muy importante de inversión en materia de todo lo que significa la posibilidad de difundir los hechos a través de lo que es el hardware y el software, es decir, los sistemas que el municipio tiene. Nosotros, por eso, vamos cargando en la medida de nuestras posibilidades distintos paquetes de información. Ya llevamos más de 750 packs de información colgadas al plan de metas, al plan de gobierno abierto que tenemos en marcha, al plan de datos. Y, en definitiva, vamos incorporando en la medida que lo podemos cargar a internet. Les han dado un plazo de cinco días para retirar los datos personales, no así los montos de lo que ganan. ¿Ustedes van a acatar este plazo? Vuelvo a repetirles. Hay una ordenanza que está vigente. Así que, mientras la ordenanza está vigente, yo tengo que hacer cumplir la ordenanza. Hablando de transparencia y justicia, en la justicia federal se empieza a investigar el financiamiento de los partidos políticos. En este caso, el primero que está siendo investigado es Unión por Córdoba. ¿Qué pasa en el radicalismo? ¿Qué visión tiene esto? Bueno, me parece muy bien que se lleve adelante la presentación, no solamente que quede en la formalidad de cómo es el financiamiento de los partidos políticos. Este es uno de los temas más importantes que tiene, entre otros tantos, la Argentina. Así que nosotros hemos cumplido, de acuerdo a la información que me dan las autoridades partidarias, no solamente con los distintos periodos electorales, sino también todo lo atinente a esta última elección municipal en la que me compete a la fuerza que integramos juntos por Córdoba, llevar adelante todas las presentaciones relacionadas a la transparencia y a poder evidenciar cuál ha sido el financiamiento y la forma. Disculpe que no cambie de tema, pero estamos en vivo. Sobre el tema de la basura, ¿qué va a pasar? ¿Córdoba también tiene un riesgo con este del límite del predio? ¿Los límites está poniendo la justicia al nuevo predio que se había dispuesto? Bueno, ustedes saben, nosotros en el año 2012 tomamos la decisión, porque este intendente tuvo la decisión política de constituir Cormecor. Cormecor es una sociedad de un complejo ambiental Córdoba que no solamente compete al municipio de Córdoba, sino a más de 11 municipios del área metropolitana. Hay algunos municipios que vierten los residuos en lo que es el predio de disposición final de Piedra Blanca que está en la ciudad de Córdoba, que no son socios de Cormecor, como así también algunas empresas privadas. La empresa que administra este predio es la empresa Crece. La empresa Crece ha tomado una serie de decisiones que ustedes conocen, producto de que se va acabando el espacio físico. Y, en definitiva, si hay previsión o no hay previsión con relación a esto, si esa es la pregunta que usted me hace, yo vuelvo a repetir, hemos cumplido todos los pasos legales para poder constituir una empresa de estas características. Contamos con la licencia ambiental, estaba listo para poder llevar adelante el inicio del proceso que significa un complejo ambiental, que no es solamente vertir residuos, sino llevar adelante con diferentes plantas el tratamiento de los residuos, reutilizarlo, reciclarlo y demás. Nosotros tenemos la misma propuesta, vamos a llevarla adelante, en la medida que la justicia resuelva que muchas veces los tiempos de la justicia son distintos a los tiempos de la práctica, de las acciones de todos los días, pero como ustedes saben, en este caso, es un tema delicado, porque evidentemente hay un tiempo. Por eso hemos decidido enviarle fondos a la empresa Crece, que es la que la administra, para poder extender 15 meses más, con una inversión de 100 millones de pesos, para poder extender la vida útil. Pero mientras tanto, vuelvo a repetirle, esta es una decisión de aquellas que necesita la Argentina. La Argentina necesita políticas de largo plazo. La Argentina necesita políticas públicas. Esta es una decisión que este intendente la inició, y muchos intendentes más se tomaron el brazo para poder llevarla adelante, nada más ni nada menos, para que no haya más inconvenientes como me tocó a mí. Cuando a mí me tocó asumir, supuestamente el predio era por un año, posteriormente continuó llevándose la disposición final en este lugar, y bueno, nosotros estamos esperando que la justicia resuelva en las instancias que tiene. ¿Se han planeado una reunión? ¿Se han hecho todos los trámites suficientes para que la justicia lo habilite? Absolutamente. ¿Se han planeado una reunión con los intendentes? ...y todas las acciones para poder contar con la disposición de este lugar, para poder llevar adelante la disposición final con el complejo ambiental. Que quede claro, esto no es vertir residuos, esto es un complejo ambiental. ¿Cuál es su opinión con respecto al negocio público de la provincia de Córdoba con una empresa autoproclamada corrupta como derecho? Porque el gobernador en las últimas horas se ha erigido casi en su propagandista. Mire, yo no tengo elementos para decir que en la Argentina esta empresa es una empresa corrupta. Lo que sí, no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo y la información que tenemos de lo que sucede en distintos lugares de América. Que lamentablemente esta empresa en sus distintas filiales ha sido una de las empresas que está la justicia investigando e inclusive los mismos funcionarios de la empresa admiten que han sido pagadores de sobornos y de una serie de hechos ilícitos. Pero bueno, yo tengo que atenerme a las cosas que pasan en mi ciudad, en nuestra Argentina y no cuento con elementos probatorios como para aseverar que esto sucedió acá. Si efectivamente es así, bueno, que la justicia actúe porque sinceramente las denuncias están hechas desde el año 2009. Y entonces yo me sumo también al reclamo de muchos dirigentes de Cambiemos que pretendemos que esto se aclare y se resuelva con urgencia. Intendente, lo vuelvo al tema de la basura. Usted tiene planeada una reunión la semana que viene con los intendentes que quedan fuera de Piedras Blancas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué se le va a decir esto de los 15 meses? ¿De la prórroga de los 15 meses? De manera permanente la sociedad Cormecor, que nosotros la integramos con autoridades pero también somos accionistas, lleva adelante reuniones. No tenemos previsto por lo menos una reunión en términos personales con otros intendentes. Se llevan adelante las reuniones de manera permanente y se está trabajando en un plan para poder resolver cuanto antes cuestiones que no dependen de nosotros sino que dependen de otro poder del Estado con mucho respeto, como nosotros siempre lo tenemos, en este caso a la justicia. Más allá de esa situación, la empresa Crece va a seguir tomando todas las definiciones y decisiones correspondientes para la disposición de los residuos. Con lo cual, la empresa Crece es una empresa distinta a Cormecor que la compone en varios municipios. La empresa Crece es una empresa del Estado Municipal y tiene que velar por lo que es la disposición de los residuos fundamentalmente de la ciudad de Córdoba. Muchísimas gracias. Bueno, así lo escuchábamos entonces al intendente Ramón Javier Mestre que habló un poco de todos los temas en esta Mañana Patria y empezaron los actos. No sé, empezaron anoche. Hoy continúan y ya en unos minutos nada más vendrá el té de un acá en el pleno centro de nuestra ciudad.